Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Bueno, hoy es que vamos, ya tenemos 3 vídeos en el canal en un día, yo creo que este ha sido mi récord Entonces, ¿qué es lo que vamos a comentar en este vídeo? Pues básicamente el evento de la grieta que es lo que acaba de pasar Porque es que ha desaparecido la grieta que llevaba tanto tiempo en el cielo Que hoy soltaba unos rayos tremendos hacia el mapa Y ha pasado algo impresionante Una de las cosas más raras que hemos visto en esta temporada 5 Así que nada, antes de empezar, como siempre, recordad que estamos haciendo un sorteo activo Y si queréis participar, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal con la campanita de notificaciones activada Con todas las notificaciones activadas Pegarle un buen like a este vídeo, comentarme algo positivo Y por último, seguirme en mi Twitter, que lo tenéis en las primeras líneas de la descripción Entonces, voy a respirar porque es que vamos, ha sido tochísimo Bueno, resulta que después de grabaros los vídeos que habéis tenido esta mañana O esta tarde, casi casi al principio de la tarde Pues es que quería jugar un poquito y quería ver nuevas cosas que había en el juego Como la skin de viaje por carretera, quería completar los desafíos Pues resulta que estoy jugando con unos amigos Y nos estábamos riendo, estábamos echando unas risas Y resulta que en ese momento estaba pasando algo en el cielo Ese algo es el evento de la grieta más tocho que jamás he visto No diría que más que el cohete, porque es que lo del cohete fue brutal Y duró más, pero es que este evento, o sea, la grieta que estaba en el cielo Ahora lo vais a ver, os estaré poniendo fotos por pantalla de todo lo que ha pasado Justamente, yo estaba dentro de una casa, salgo y de repente veo algo en el cielo La grieta ya no estaba Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues es que ha sido una cosa impresionante Luego me he metido en el modo repetición Y es que es como un rayo tochísimo Una fuente de energía Esa grieta ha tirado como un rayo de los rayos normales que solía tirar hoy Si habéis jugado a Fortnite Pero este ha sido más vasto Ha sido como si estuviera literalmente ametrallando la tierra de Fortnite ¿Y qué es lo que ha pasado justamente en el lugar donde ha soltado ese rayo? Pues es que ha aparecido un cubo gigante Como si esto fuera Minecraft Battle Royale Pues ha aparecido un cubo gigante Que yo en un principio, mirando la repetición Digo, esto es un portal O esto es algo bastante extraño Esto, no sé si estamos en Minecraft o estamos en Fortnite Pues es que, mirando un poquito lo que hacía este cubo Justamente si os acercáis Pues va a ser como si fuera una cama elástica O como si fuera un trampolín O sea, simplemente tú te tiras arriba Y es como si te estuviera dando saltos todo el rato Y lo más curioso sobre esta especie de cubo Es que tiene un montón de secretos Porque es que de vez en cuando muestra unos símbolos raros Justamente en este cubo Si le das con el pico Es que te propulsa hacia arriba Pero a muerte O sea, casi casi que te caes Como no caigas otra vez en el cubo Y es que si le das justamente por uno de los lados Es que literalmente te puede matar este cubo Tú estás en partida Y es que le das sin querer a este cubo Y es que te mueres de la partida Literal Y justamente cuando Otra de las cosas interesantes Es que justamente cuando estás cerca de este cubo Te recupera uno de vida No sé si por segundo Pero te va recuperando Uno de vida de escudo Casi casi por segundo Una cosa bastante extraña Entonces ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está queriendo decir Fortnite? ¿Puede ser algo relacionado con la skin de viaje por carretera? Pues básicamente los secretos De la skin de viaje por carretera Los veremos próximamente en el canal Pero es que esto ha sido un evento Tochísimo Los símbolos son una especie de símbolos muy raros Yo diría que no son ni chino Ni nada de ese estilo Yo diría que son bastante más extraños Y hay otra cosa también Que si disparas a este cubo Que estáis viendo por pantalla Si disparas varios disparos No solamente uno Va a soltar un rayo que hace 30 de daño Y si tú estás cerca del cubo O si tu compañero está más cerca Porque es que va este cubo por proximidad Si tú disparas y tu compañero está más cerca Pues a tu compañero lo va a propulsar hasta las nubes directamente Y si mueres por un rayo que ha soltado el cubo Va a aparecer una cosa muy extraña en el chat Va a poner que has muerto debido a un símbolo raro Como estáis viendo por pantalla Es una de las cosas más raras que nos han pasado en Fortnite Y sobre este cubo es que no sabemos lo que es O que lo ha podido traer Bueno, que lo ha podido traer es la grieta Pero me refiero Muchas personas se referían a que estas grietas Estas grietas que había en el cielo Pues podrían tener cosas de salvar al mundo Pero es que este cubo dudo muchísimo Que esté en salvar al mundo O que haya estado Y esto es como una especie de cubo morado Que no sé qué es lo que puede pasar Dentro de unos días en Fortnite Debido a esto No sé si esto puede hacer una nueva transformación en el mapa O de momento es que qué es lo que va a pasar Pero vamos, un evento bastante tocho Que ha ocurrido en el juego Como habéis visto Os he puesto vídeos, imágenes de todo el evento Que acaba de pasar Y es que es una cosa brutal cuando lo ves repetido Yo, como digo, no estaba en esa zona del mapa Estaba más tarde Y lo que ha sido elemento del rayo Yo me lo he perdido Pero luego me he ido al modo de patio de juegos Me he puesto en el cubo este A investigar qué era lo que estaba haciendo Y es que es una cosa brutal, chicos Así que nada Si hay algo más de información sobre este cubo Si se filtra algo nuevo Pues no os preocupéis Que os lo voy a intentar subir Activar la campanita de notificaciones Para que os notifique YouTube del vídeo Y nada, chicos Espero que os haya gustado un vídeo Desde luego de los más interesantes que he subido Porque es que es un evento al igual que el cohete Pero en la temporada 5 Espero que os haya gustado este vídeo Y pronto traeremos nuevo contenido Nuevos vídeos al canal Chicos, me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!